Me ha rido el chaval, me ha dado esta foto. ¿Eh? Me ha dado esta foto. Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú, tú? ¿Qué es esa? En internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Mi hija lo sintió mucho. O sea, le dolió. Le dolió muchísimo que se viera ella envuelta en eso. Y los padres, pues, impotencia y rabia. El acoso a través de la red es un problema que afecta cada vez a más menores. Y es que internet, aparte de ser una importante herramienta de información y comunicación, esconde algunos peligros. Le ponían de todo, le insultaban de todo, porque la pobre mía la ponían de todo. Luego le decían que iban a venir aquí a la ciudad con unos amigos suyos. Y cuando la veían solo, iban a meter una paliza que no iba a llegar ni viva la casa. Las consecuencias de este tipo de acoso están dejando importantes secuelas psicológicas, no solo a las víctimas, sino también a sus familiares. Ante la imposibilidad de poder controlar la red, una de las posibles soluciones pasa por aprender a hacer un buen uso de internet. Este extremeño, de 27 años, empezó a recibir llamadas que le proponían mantener relaciones sexuales. No entendía nada hasta que descubrió que su teléfono aparecía en una red de contactos. A partir de ahí, pues, formulo una denuncia para saber de dónde provienen estas llamadas y el porqué de estas llamadas. Me dirijo a la Policía Nacional y presentando los anuncios imprimidos con una IP en la cual le faltan unos números. Entonces ellos se encargan, la Policía Judicial de Badajoz, que fueron los que me llamaron, pues se encargan de buscarme a ver desde dónde provenía esa llamada y el porqué de esa llamada. Que yo, pues, en mi asombro no conseguía ponerle ni cara, ni lugar, ni persona a tal asunto. El anonimato, la globalidad son características de este tipo de delitos. Los menores, incluso hay veces que los mayores de edad, creen que lo que yo escribo en la red a otra persona, que no conozco de nada, nadie va a saber que he sido yo y eso no es verdad. Todo deja su rastro y al final se sabe, se puede llegar a saber quién ha sido la persona que ha realizado ese tipo de insultos, amenazas o incluso mostrar fotografías ilícitamente. Este caso acabó en el juzgado. Se llegó a un acuerdo verbal amistoso y se solicitó la retirada del anuncio de Internet. Sí que hay que tener un cuidado muy, muy importante con el tema de la red, porque puede tener consecuencias muy importantes de cara a tu persona y de cara a muchísimas cosas de tu entorno. Levantad la mano nuevamente los que tengáis algún perfil, en alguna red social, en Twenty, en Facebook, levantad la mano, por favor. Con el objetivo de evitar casos como este en el futuro, la Policía Nacional, la Guardia Civil y trabajadores de los nuevos centros del conocimiento están llevando a cabo charlas por toda Extremadura para informar a los adolescentes de la cara más amarga y dura que les puede mostrar la red. Muchas veces minusvaloramos colgando en Internet esos datos que están protegidos y que al dárselos a conocer a la gente nos pueden hacer especialmente vulnerables. España es el séptimo país del mundo en el uso de redes sociales. El 80% de los internautas pertenece a alguna. Y de las cuatro palabras más buscadas en Internet, tres tienen que ver con estas redes sociales. Ocho millones de españoles tienen cuenta en Facebook y siete en Twenty. Según un estudio de la Universidad de Navarra, casi el 10% de los menores de 18 años reconoce haber sido acosado o molestado a través de Internet. En Extremadura, de momento, las cifras no son alarmantes. El acoso a menores en la red supone menos del 1% de las denuncias que llegan a la Policía Nacional. Cuando se sientan ellos intimidados o acosados o vean que están realmente amenazándoles a través de la red, que lo manifiesten, que se lo digan a los padres, que se lo digan a cualquier amigo que le pueda ayudar, que se lo digan a sus profesores y a los profesores también que estén atentos al acoso que puedan sufrir los niños que están en los colegios. Porque muchas veces el ciberacoso puede ser un reflejo del acoso escolar que se está llevando a cabo físicamente, personalmente, en los colegios. Entonces, bueno, pues son consejos muy básicos. Es estar un poquito atento al menor. Yo veía a mi hija encerrar la habitación y yo pensé que no sabía qué hacer porque mi hija no quería hablar conmigo. Y eso que ella me tiene mucha confianza y habla y me cuenta todo, pero nadie ha traído eso ni nada. Ni hablaba conmigo, ni salía. Me iba de instituto, a veces comía, pero comía y se iba derecha a la habitación. No salía, no estaba pendiente del colegio porque no hacía ni deberes ni nada. Pasaba de todo. Más fatal. Su hija sufrió acoso físico y posteriormente ese acoso continuó en la red. No le quedó más remedio que cambiar de instituto. Una solución que, aunque no gustaba en principio a los familiares, ha evitado, eso sí, que el acoso continuara. Ella se va a una casa que hay aquí para chatear con los míos, pero yo no le pongo internet. Y yo le digo que no se meta tantos amigos en internet ni le dé... No, ni su S. Yo es que no entiendo internet. El correo, lo que tienen, queda que no se lo dé. Entonces, cuidado a ver a quién se lo da y a quién no se lo da. Pero yo no sé lo que hace ella cuando va allí a internet. Aquí en la casa no lo tengo, yo no lo quiero. Digo, cuando tú tengas 18 años ya harás lo que te dé la gana. Yo no se lo doy, porque no me gusta a mí el internet. A ver, Ángela. No, aquí viendo... ¿Es de cumpleaños? Sí, de cumpleaños. Sí, de cumpleaños. Ángela es psicóloga y madre de dos niñas adolescentes. Cree que internet es una buena herramienta, pero que hay que informar a los menores sobre las consecuencias que les puede acarrear un mal uso. Según ella, los padres deben crear un ambiente de confianza con los menores, dándoles su espacio y sin llegar a invadir su intimidad. Tú ahí te desnudas totalmente en la red, pasas a formar parte de la vida de todo el mundo, cualquiera puede utilizar la información de ti para cualquier cosa. Entonces, claro, eso de cualquier, 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 se convierte en un miedo horrible. Y entonces es verdad que tenemos muchos riesgos. Que a veces hay padres que por ese miedo y por ese rechazo tan inmenso que sienten, pues se permiten meterse en la red de sus hijos, utilizar igual identidad falsa para hacerse amigo de sus hijos, tratar de controlar. Y bueno, es que ahí también estamos asumiendo un riesgo aún mayor como padre, que es que en un momento determinado tu hijo pierda contigo la confianza. Entonces, a mí eso sí que me parece muy, muy peligroso. La mayoría de los padres desconocen que el, de hecho, un dato estadístico que hay publicado, el 95% de los ordenadores que se venden no usan la opción del control parental. Eso implica que un 2,7% solamente se preocupan o conocen el tema de activar esa opción que viene ya desde Windows Vista implementada por Microsoft. ¿Qué permite esa opción? Esa opción lo que hace es controlar los accesos a ciertos contenidos que hay en Internet. Y esa parte la define el padre o el tutor cuando activa dicha opción. Mira, ahora empieza lo fuerte. Es fundamental, por tanto, que los padres se formen también en las nuevas tecnologías y lleven a cabo algunos consejos para evitar que sus hijos se pierdan por el lado más oscuro de Internet. Nuestra idea debe ser el acompañar para prevenir, para informarles, para anticiparnos a cosas que pudieran ocurrir. Y bueno, yo creo que es una herramienta fenomenal y fantástica. O sea, a mí me parece increíble el poderte meter en una red social, el contactar con gente, el acceder a todo tipo de información y abrirte a un mundo de posibilidades increíble, pero es también un mundo de riesgo. Entonces, es saber conocer para poderla utilizar lo mejor posible. Hay una solución que es poner el ordenador, el portátil, en una parte de la casa que sea de uso común y público para todos. Eso que permite, permite que al estar siempre en esa zona de la casa, todo es más visible, es menos oculto, hay más control. Tú si pasas puedes controlar, el niño sabe que no está en su habitación con la puerta cerrada. Y todo eso conlleva, el ordenador de tener una habitación cerrada, conlleva a que tienes como más libertad de usar lo que te puede perjudicar en un futuro. Si te sientes que tu imagen se ha puesto en algún sitio que no te interesa... Por ejemplo, los ordenadores de los colegios e institutos de Extremadura tienen filtros institucionales y otros que los propios centros imponen para evitar que los alumnos accedan a páginas poco educativas o a redes sociales. La propia comunidad educativa, así como las asociaciones de padres, han mostrado su preocupación por el aumento de casos de acoso que, aunque no son denunciados, se producen a través de la red. Que ni se les ocurra quedar con extraños a través de la red, ni se crean lo que la red les dice, porque muchas veces detrás de un inocente joven, guapísimo de 16 años, pues puede estar un pederasta. El grooming es el acoso de un mayor a un menor con un fin sexual, un delito que está recogido en la última reforma del Código Penal del 23 de diciembre de 2010. La reforma recoge penas de hasta tres años de prisión. Lo que se castiga no es ni siquiera que tome contacto físico el autor con la víctima, sino el hecho de meramente existir un concierto de voluntades a través del uso telemático entre el menor y el adulto. Y por tanto, entendemos que quizás el derecho penal tuviera que haberse reservado un poco más y que se hubiese tenido que patentizar esa relación futura de una forma menos temprana como sucede así. Aunque evidentemente para quienes defienden de una forma más cerril la protección a toda costa del menor frente al ataque sexual ha supuesto un avance que les satisface sin duda alguna. Sin embargo, a cualquier tipo de acoso en la red que se produzca entre jóvenes de entre 14 y 18 años se le aplicará la ley de responsabilidad penal del menor y será juzgado por la Fiscalía de Menores. En algunos casos, ciertos comentarios que muchos menores se creen que no es nada, pero son comentarios despectivos, injuriosos, contra otro compañero de clase, contra uno que fue amigo y que ya no lo es. Todo esto son infracciones penales. Entonces, dependiendo de la entidad, dependiendo de lo que haya podido afectarle a la víctima, la gravedad con que le ha podido afectar a la víctima, tú puedes adoptar una solución extrajudicial o dices, yo no adopto ninguna solución extrajudicial, yo sigo adelante con un juicio, yo celebro un juicio contra este menor, y se le impone una medida y además hay una responsabilidad civil. La mayoría de estas denuncias, con el objetivo de no judicializar la vida del menor, suelen acabar con medidas extrajudiciales. Incluso muchas veces hemos podido llegar a que se dejen de existir esta mala relación el autor del hecho con la víctima, mediante una solución extrajudicial, tan sencillo como si actuamos de entrada, ponerlos de acuerdo, que se pidan perdón, tan sencillo como eso, que también servimos para este tipo de soluciones. Decisiones que muchas veces pueden no contentar ni a las víctimas ni a sus familias, que viven auténticos dramas cuando sus hijos son sometidos a cualquier tipo de acoso en la red. Una persona que sufre cualquier tipo de acoso en la red debe buscar ayuda a nivel psicológico, siempre y cuando se vean afectados diferentes ámbitos de su vida. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico, los psicólogos podemos ofrecer, podemos dar, podemos enseñar recursos o estrategias a nivel psicológico para que la persona afronte la situación que está viviendo de una manera más adaptativa. Nosotros los padres deberíamos de explicar a los hijos cuando ocurren cosas de estas, intentar educarlo, no hacer comentarios simplemente ahora la niña esa se ha hecho un vídeo, la niña esa no sé qué, no. Porque detrás de ese vídeo que se ha hecho la niña hay muchos problemas y hay muchas consecuencias. Entonces, mi hija cuando salió al cabo del año, los niños seguían machacándola. Este es el testimonio de una madre y un ejemplo más del daño que puede acarrear una familia, la inocencia de un menor y la falta de escrúpulos que suele caracterizar al acosador. Esa falta de capacidad para ponerse en el lugar de la persona que está recibiendo, esa agresión, sea del tipo que sea, la forma que sea, y por ello, digamos, que no evalúa, no valora las consecuencias, ni a corto plazo ni a largo plazo, que puede tener para las víctimas. Ella no confía ya en tener amigos o amigas. O sea, ya le da miedo las relaciones, o sea, evita, porque se ha aislado. La aislaron en ese momento y ahora se ha quedado como aislado. Los jóvenes no son conscientes, la mayoría de las veces, de que pueden convertir su vida en un escaparate. Desconocen que un uso inadecuado de Internet o las redes sociales puede tener consecuencias irreparables. Aunque tenemos la sensación de que esta generación de adolescentes, que son los que nos programan los DVDs, las que controlan los videojuegos, parece que ya lo saben todo, de tecnología, ¿no? Y no nos damos cuenta de que son herramientas que pueden usar mal. Entonces es muy importante que tanto los padres, los profesores y nosotros, los técnicos que trabajamos diariamente en la educación no formal con ellos, estemos al día de cómo ayudarles a evitar situaciones peligrosas para ellos. educar y formarse parecen ser, de momento, junto a otras medidas de seguridad en la red, las herramientas para evitar cualquier tipo de acoso. Aunque los mayores también estamos expuestos, son nuestros menores sus principales víctimas. Y es que la red puede ser una ventana a un mundo nuevo al que hay que saber asomarse.